La entrevista Antes de que en la nocturnidad o durante el fin de semana los dictadores sorprendan como sorprenden los zampones a oscuras actuando con allanamientos, con raros movimientos y sobre todo con grabaciones que de momento dejan muchísimo que desear quisiera que ustedes me acompañaran a mí en la revisión buscando el detalle de la declaración de Samar López pero antes que cualquier otra cosa, hagan memoria conmigo el lunes de esta semana que concluye, en horas del mediodía irrumpe a quien llaman la muñeca narradora es decir, por el muñequeo y su narración de la novela por capítulos, el thriller por capítulos de la trama PDV San Cripto, de la trama Brazalete Blanco, de la trama La Viñeta de todas las tramas que vayan ellos acomodando en los laboratorios esto no comporta defensa a Tarek Elay Samy, a Samar López, a Simón Serpa ninguno de ellos la verdad, que el que haya cometido pecado que lo pague sobre todo cuando se trató de un robo en el cual, aquí viene la diferencia en lo que voy a decir, con lo que ellos pretenden inculcar en lo cual, digo yo, estuvieron todos comprometidos todos en ese robo, en ese caso de 23 mil millones de dólares había dicho el lunes que Samar López había confesado y había una grabación grabada el fin de semana pasado pero resulta que el lunes presentó una grabación que duró si acaso ¿cuánto? 10 segundos, era un trailer el miércoles vuelve a hablar, la muñeca narradora yo esperaba que la presentación de Samar López era aquella el desarrollo completo, y resulta que no que Samar López dijo que acababa de grabarlo, el primero ¿qué ocurrió? ¿en aquella oportunidad no se aprendió el libreto? ¿en aquella oportunidad no supo leer bien el guión? ¿en aquella oportunidad todavía se resistía a decir lo que finalmente el primero de mayo dijo? ¿ah? lo peor del caso es que Tarew William Saab no solamente con los métodos empleados para involucrar a otra gente y tal, como dijo Zair Mundaray, que no puede obligársele a la gente a testificar, incluso bajo el modelo de delación según las leyes venezolanas, sin que esté presente un juez ya sin que esté presente su abogado defensor pero bueno, estos son asuntos de ley pero como estamos hablando de gente que está fuera de la ley no son dictadores pues, no son esbirros pues vamos a ver esta publicación de José Vicente Carrasquero vamos a ver, nuestro querido amigo José Vicente Carrasquero politólogo, analista, a ver con este video que la Fiscalía pone a disposición de la propaganda chavista vuelve a quedar en evidencia la pobre formación académica de Tarew William Saab el dato interesante, dice José Vicente Carrasquero del video es el nombre del contratista a quien Tarew quiere evidentemente proteger así será el poder de ese individuo que además de no ser nombrado en el sapo video tiene mucha influencia en el régimen para lograr el regreso de Leopoldo a hacer campaña en Venezuela la verdad Tarew es que tu mediocridad la exhibes impúdicamente vamos, vamos, sobre todo esta última parte se las voy a explicar más tarde vamos a evaluar buscando el detalle el video este de la testificación de Samar López de cuando en cuando sonará la campanita y ya Torre de Control, el VAR sabe qué hacer dale play primero de mayo, ¿qué pasó con la otra grabación? ya me hice las preguntas, ¿no? no le habían hecho bien la chuleta faltaba agregarle algunos asuntos que estaban preparando en los laboratorios ¿qué ocurrió con la otra grabación? exigimos la otra grabación, ¡caraz! Aseveraciones que hice meses anteriores perdón ¿hace cuánto fue que detuvieron a Tarek El Aysami? según el régimen a Tarek El Aysami, a Samar López y a Simón Serpa en los meses anteriores oh, qué contradicción tan temprana en el video dale que la Jefatura de Medebreza y parte de su multidirectiva a partir del año 2020 y hasta el trado del 2022 continuó con una práctica de asignación de barques de petróleo a través de diversos grupos de contratistas que mayoritariamente estaban ocultos tras de empresas españolas estos contratistas ¿cuáles empresas españolas? porque si estaban burlando las sanciones saben que tales empresas españolas van a ser auscultadas cuando menos por todo el circuito del dólar en el mundo entero ¿cuáles empresas españolas? sigue adelante los contratistas de mejor de mi conocimiento son dos contratistas venezolanas por lo menos dos que tienen una estrecha relación y vinculación con los partidos primeros justicia y voluntad popular específicamente tengo conocimiento que efectivamente con un juramento tengo conocimiento me contaron me dijeron no que tiene la base probatoria ¿no? de que detrás de ellos estaban supuestamente no respectivamente sino supuestamente tengo conocimiento fue lo que le mandaron a decir tener conocimiento no es tener la certidumbre y las pruebas de que estaban Julio Borges y Leopoldo López siguen la pista venga Estos contratistas tenían una estrecha relación mantienen una estrecha vinculación con ellos y parte de las ganancias obtenidas por el comercio del crudo venezolano pagaban comisiones que eran repartidas con esto para financiar actividades políticas y después el día las dos modalidades que yo tengo conocimiento que se utilizan son dos vías distintas la primera como ya mencioné en la asignación del Banco Petrolet entiendo que se utilizaban distintas empresas antes de que siga explicando eso que ya les voy a hablar del tema del brokerismo del puente del intermediario y cosas por el estilo que lo único que pone el caldo morado aquí es que eran tiempos de sanciones obviamente eso tiene consecuencias pero miren ha hablado de que el dinero iba a ser utilizado para matar a alguien para destruir la economía para XY todavía todavía en el testimonio el tipo para proselitismo y actividades políticas unas comisiones supuestas de una intermediación supuesta de unas operaciones de venta petrolera sancionada ahí es donde está el asunto por el cual nosotros decimos ¡epa! caiga quien caiga que es lema de ustedes allá en la dictadura ¿no? independientemente del nombre que estuviera detrás dame el nombre de las compañías españolas dame el nombre de los contratistas que daban el frente y dame comprobación de que detrás de ellos estaban realmente Julio Borrell y Opoldo López vamos para adelante que lo demás es pura habladera de paja si al final del día lo que estás queriendo decir es que era para actividades proselitistas y activismo político porque el proselitismo político no es delito cabecechola Tarek William a ver no tiene conocimiento ni siquiera del monto y ustedes recuerdan que Nicolás Maduro dijo que ellos iban a decir cuál era el monto que habían recibido o Caris Becchio López y Julio Borges tú te acuerdas Jesús David que lo dijo pero el tipo que es el testimonio el testigo estrella no tiene conocimiento imbéciles Dios que había una alta suma de dinero por cada uno esto eran embarques periódicos repetitivos y esta es la modalidad más usada de todos modos había una segunda modalidad que también es una combinación donde se les exige a estos contratistas que en vez de pagar el precio del combustible del club envíen combustible obviamente es decir envíen ok porque cortaron porque cortaron ¿qué fue lo que cortaron ahí? yo me di cuenta del corte ¿tú te diste cuenta del corte Jesús David? ¿sí verdad? ahí cortaron ustedes en el bar allá ¿vieron la jugada? ¿vieron el corte? hablen por el micrófono que tengo un micrófono ahí arriba muchachos ¿hasta cuándo? dale a ver dale a ver busca el detalle mira 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 dale pues dale dale ahí dale ¿no vieron el corte? pero por favor ¿se pueden ver? ¿sí no? claro 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 ¿vieron el corte? ok dale pues el petróleo más libido para ser mezclado y producir petróleo en Venezuela también directamente en el caso de ser gasolina o gasolina en el caso de el petróleo top no se supone que el rey de todas estas operaciones por asuntos humanitarios era Alex Saab porque esto sucedió entre 20 y el 2022 dicen acababa de salir y no había nadie en la estructura eran compañeros Tarekeleysami y Alex Saab en estas cosas óigame ¿por qué no lo mencionan? a quien no terminan de mencionar son a los dos famosos contratistas ni a las compañías españolas síguelo pues un mecanismo es una especie de compensación donde los contratistas además tienen una ganancia porque ganan por la venta del petróleo y también ganan por la venta del suministro del insumo que están vendiendo a la capitalista ¿quién les dio a vender el petróleo? los de PDVSA ¿no? a estos contratistas fantasmas que no se sabe porque a él le comentaron le echaron el chisme que Julio Borges y Leopoldo López estaban vinculados le echaron el chisme pero ¿quiénes son los dos contratistas de los que habla como con mucho conocimiento? ¿cuáles las empresas españolas? ahora ¿quién daba el petróleo a vender? PDVSA el gobierno de Nicolás Maduro de la vicepresidente de ese gobierno Delcy Rodríguez que coordina el gabinete ejecutivo el que nombró a Taregelaizami en las posiciones ah y el tipo que vende no iba a ganar y si le decían tráeme de vuelta tal cosa y vende el asunto es donde está la plata del valor de todo eso el petróleo ladrones ¿dónde está? continúe es difícil cuantificar cuál sería el punto de esto ah ok difícil cuantificar pero de nuevo Nicolás Maduro dijo que tenía ya para decirle a todo el mundo cuánta plata habían recibido ay Dios mío qué idiota en todas las razones por lo menos van a ser más de unos mil millones de dólares porque como expliqué anteriormente apenas se embarca ya su mañana más de mil millones primero Iván Pulido es que se llama Iván ¿cómo es que se llama el socio de Álvaro Pulido? Álvaro Pulido y Alex Saab incluso estando Alex Saab preso en Florida a través de una de sus compañías vendieron petróleo y no entregaron el dinero ¿por qué está preso Álvaro Pulido? y esa empresa no era de Alex Saab y solamente en ese caso y no por investigaciones del fiscal sino por investigaciones periodísticas de mucho fuelle se quedaron con más de mil quinientos millones de dólares papá que la gente no es idiota y de memoria corta dale pues esta cantidad y sé que al menos esto se hizo desde el año 2020 con la parte de la Junta Electiva que le dio a Pérez en ese momento sin embargo por lo menos uno de estos contratistas es un contratista de larga data dentro de la industria petrolera que está bien contratista de larga data dentro de la industria petrolera mira un contratista que viene desde mucho tiempo atrás entonces no es una sorpresita préstenle atención al detalle de aquí para adelante dale hay un lado a fuertes actividades desde la época que estaba Rafael Ramírez al mando de la industria y también tenía asignación de contrato y también tenía exportación de coro eso está confirmado y lo pueden verificar en el nuevo mecanismo correspondiente ¿cuáles mecanismos correspondientes? ahí hubo otro corte lo acabas de ver Jesús David hubo otro corte hubo otro corte adelante un mecanismo que fue utilizado por esta junta directiva en la asignación de buques de gran partida es decir de un precio que algunos contratistas no podían pagar ¿qué significa eso? agarraron contratistas pequeños o medianos le asignaron una cantidad de dinero en medio de las sanciones de lo que por 20 millones de dólares por ejemplo y el último estaba sin cuenta obviamente el contratista no tenía no pagaba y le sacaría el dinero del costado entonces eran direccionados a algunos mayoristas entre los cuales por lo menos estaban estos dos ¿cuáles dos? ¿cuáles dos? ¿cuáles dos? los contratistas que tienen relación directa con Julio Borges y Leopoldo López para que ellos se convirtieran en los beneficiarios finales de la asignación de la calle entonces podemos decir que puedo decir puedo afirmar que se hicieron muchas asignaciones que no están registradas como que fueron a terceros contratistas estos mismos sino se utilizaron en su buena fe ¿cuáles estos mismos? ¿a cuáles estos mismos? nombre a Julio Borges y a Leopoldo López pero a estos mismos ¿a quiénes? dale otro corte ¿cuáles? ¿cuáles? ¿cuáles dos? ¿para qué dinero? obviamente yo puedo entender que es para sus fines políticos no puedo discernir si también hay fines personales había que llamarlos ahí a que vengan y declaran y expliquen en base a qué y dónde recibirán este dinero hay una otra parte que quiero referir que presencialmente yo pude leer un documento una carta donde uno de estos dos contratistas envió una carta a la OFAC a la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos pidiendo que no le sancione una empresa donde él trabajaba en Venezuela a fin de él poder garantizar el control de la misma y poder seguir operando en Venezuela eso obviamente seguía con su flujo de caja y seguía teniendo recursos con los cuales podía financiar lo que efectivamente venía haciendo a través de sus medios esta carta además afirmaba que él desconocía al presidente Maduro esta carta además afirmaba que una vez que hubiese un cambio de gobierno él estaba en disposición de seguir en la actividad que estaba haciendo a incrementar su producción ya para concluir quiero complementar la información que estoy aportando que por dos fuentes distintas he tenido conocimiento que por lo menos noviembre del año pasado Leopoldo López está utilizando al contratista que no mencionaron anteriormente al contratista que hemos mencionado anteriormente ¿cuál es el contratista? ¿a quién mencionó anteriormente? ¿a quién protegen por de pronto? ¿quién tenía como dice Carrasquero tanto poder como para dirigirse a los FAC como para traer de vuelta a Leopoldo López y tiene tanto tiempo negociando ¿saben qué? verdaderamente mentiras con patas cortas no hay manera no hay manera de que esto pueda ser creíble entre la gente por tanta barrabasada que comporta vamos a la pausa y al regreso el remache el remate ya lo último de la entrevista por hoy ya venimos La entrevista no hay manera no hay manera no hay manera